Reviviendo como el ave fénix Hoy a subir el peñol Se puede ver como me va a ir Most probably bad Pero ahí la voy a dar ¿Por qué me miras así? Ya son las 5 de la tarde en alguna parte del mundo, ¿cierto? Roll to el peñol A dejar la vida, el arma, el hígado, el páncreas y el corazón Para donde vamos Este mango está Brutal Cuando inició el proceso, Juan Manuel Santos propuso Árboles Aquí dando la vuelta El peñol cultivan mucho tomate. También hay mucha gente que crían caballos y aquí adelante, ya que estás grabando y no vas a parar, vamos a ver el primer avistamiento de la piedra del Peñol. Es el que está ahí al fondo. Eso es lo que, si les dan permiso, ojalá puedan subir. Ya no la vi, pero... ¿Pero si les grabaste? Sí, lo grabé, lo grabé. Les escapan de la nada, de la nada. La verdad no es permitido, pero las incas lo dejan tirar a uno bajo la responsabilidad de cada uno. No estamos para la muerte, no estamos para los ahogados. Son yates, son embarcaciones. Esa cosita. Oh my God, he's so cute, right? Oye, mírame. Aquí también hay comunidades higienas que fabrican molas. ¿Cómo voy a comprar este zumbro? Es diferente a los... a las... pero están en frontera con ustedes. Entonces, por eso se maneja mucho. Mira, por ver si nosotros manejamos molas, mira, bolsas. Uf, es que mira el sombrero que tiene Guzmán. O sea, ese dice... Ra. Ra. Modela tu... modela tu sombrero. En la billetera hay... Ay. Da la vuelta. Tienes que da la vuelta. Ra. I'm too sexy for your love. Tú eres hermoso. Yo soy hermoso. Yo soy cosita bella. Ven, párate, ven. No podemos... no podemos perder otras cosas. Bueno, igual prego que se pueda, ¿no? Sí, mira. Sí, yo digo que primero tenemos que esperar si se puede, porque si no... Sí, sí, sí. Exacto. Que ojalá no hubiera. Allá abajo hay restaurante, ¿no? No. Arriba... Es bien... es profundo. ¿Qué? Que la represa bastante, bastante. Bien profundo. Tiene que... Esa... esa pie... El cuco. El verdadero cuco, dique. Ay, en la venta. Te voy a subir, bye. Esta piedra, a pesar de ser de un particular, está declarada patrimonio de la humanidad. No, lo más tarde. Acuerde que la idea era que saliéramos temprano para hacer lo que vamos a hacer en Medellín. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Raa! A ver cuánto lo logramos y cuántos no. ¿O qué? ¡Uf! ¡Qué rico! El boleto hacia la muerte. Mira, 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 mira. ¿Estás preparada para morir, Sara? Sí. No quiero ver a nadie vomitando. No quiero ver a nadie vomitando. No quiero ver a nadie vomitando. Aquí comienza el momento donde me muero. Uno, dos, tres, ya. ¡Descanso! 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 Sí. ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Ya! ¡Moridera! O sea, no hemos llegado ni a la taquilla y ya me estoy muriendo. O sea, allá no contaba. ¡Ya! ¡Todo escalón! ¡No puedo! Yo no lo voy a lograr con mascarilla. ¡Jamás la había con mascarilla! Estoy para el Corbin antes de que subiera. ¡Para el Corbin! ¡Para el Corbin! ¡Ah! ¡No hombre! ¡Qué va! ¡India! ¡Ya! ¡Esta es la sorvija de toros! ¡Ya! ¡Nos traiste! ¡Tú te sientes así! ¡Lo andes! ¡Ahora allá arriba todavía va a ver palidado! ¡Total! ¡Nos trajiste hasta Medellín para tu cumpleaños! ¡Vas a fucking subir! ¡No deje que yo te pase! ¡Ya yo subí! ¡Yo voy lento! ¡Porque tú estás en el retorno número uno ya! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Me caigo! ¡Ja ja ja ja! Si no envejezco así, no quiero envejecer. ¡No me voy a terminar un toya! Si ya la había comenzado. O sea, glam on another level. ¿Ya? ¿Ya? Adelante. Solamente le está grabando un fantasma de Shari. Salió mi ser. Salió de mi organismo. ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos India, vamos! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Soy el jadeo! ¡Ah! ¡Chuylamrán! ¡Jajaja! ¡Mira esta vaina! ¡Desde aquí ya! ¡Wow! ¡Guau! No llego a los 20 metros. Yo los necesito ya. ¡Ya! ¿Qué cosa? ¿Quién lo tomaste, negra? ¡Las pastillas y la presión. O sea. Una vez en la corazón me está palpitando y no es de amor. Esta de neta brutal Por más que dije Por 700 años de que si venía a Medellín Algún día no iba a subir el peñol M aquí Momensa estúpida Subiendo el peñol Nuestros ecosos son fáciles 10-15 minutos cada 10 calones Y ahora por fin llegamos a la mitad Aquí O sea mi grupo va por allá Y yo dije la mitad ¿Qué fue? No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Falta tanto O sea El sufrimiento es tanto Pero la vista Desde el escalón que vaya Ya se viste que Motherfucking worth it Pero Como toda una rinchata Con mi abanita Panamá Aprendan Se cayó 10 calones Ay Dios mío Me fui Puerto Rico No hable No No hable No por favor No Muchas gracias por rescatarme el agua Puerto Rico No hable No hable No hable por favor No hay aquí No hay aquí No hay aquí Disponible Chao Chao Escalones Cada rato nos mienten Y nos dicen Que falta poquito Que falta poquito Es mentira Solamente sepan que van a entregar la vida El alma El hígado El páncreas La salud El resultado negativo de COVID Todo Lo van a entregar Salud El resultado negativo de COVID Todo Lo van a entregar We are the champions My friend We'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Merecida recompensa Cuando lo logras por fin Mambo Y no termina Osea Caracol Interminable Dios del verbo Un caída Estoy yendo de todos Los medios lados A vivir Para ver Siente la pierna De tapo Estoy disque Tiene la pierna De tapo ¿Cómo? La pierna De tapo Como este ¿Cómo que se llama el? Tapia ¿Cómo que se llama el tapo? Tapia Sí Explícame ¿Cómo yo voy a ir por ahí? ¿Qué yo te voy a hacer ahí? ¿A dónde? Y hay gente subiendo Ah, es del otro lado Osea Esto es disque Diminuto Para niños Ninguna No cabe aquí Santo Dios Osea que si tú estás disque O eso Osea Esto es discriminación Esto Ajá Estoy de medio lado Osea yo tengo Osea morbida Yo lo acepto Pero Siempre hay algo peor Y yo lo cabe aquí No Osea Osea Todavía estoy en ritmo Mana Ustedes saben contar No cuente conmigo Más nunca No se imaginan Cuanto quise ver esto Osea No aguanto Más Son caídas Son salidas Por fin Libre del peñol Por fin Esto no es relajo Gente Esto no es relajo No lo recomiendo No vengan A esta vaina Y si vienen Que es abajo Coman Pero no suban No suban Es not worth it Yo no le voy a mentir Casi cae la vista La vista La vista de la verga Esa vaina No vale la pena Realizaciones El suéter de las L Medallo Que chimba Parse Ya me Ya me Esta Mira Esta 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 Dice que no tiene panty, quiere que la coba Que no me llena de lo que tengo, me lo mereco